A ver, necesito algún saludo épico y novedoso para que nadie se olvide de mí y quiera suscribirse al canal y seguir mis vídeos. ¿Qué podría decir? Me da pereza pensar. Hola a todos, he captado el Elite 27 y hoy estamos en un nuevo vídeo de noticias. Básicamente han pasado unas noticias bastante interesantes y es que resulta que ha salido una nueva carta para cada protagonista, a excepción de Fujiki Yusaku. Básicamente los protagonistas que son Mutoyugi, Yuki Yuda y Fudo Yuse, Sukumo Yuma y Sakaki Yuya, básicamente. Tenemos una carta nueva para todos. Por cierto, después de terminar de leer las cartas, voy a deciros qué ha pasado con el tema de los vídeos de noticias que subía y tal. Pero bueno, eso después del vídeo. Ahora vamos a centrarnos rapidito en las cartas para terminar lo antes posible y que nadie se piense que soy un vendido porque quiero llegar a los 10 minutos. Ah, eso sí, y junto con las cartas, ¿qué vamos a decir? Se ha colado, se ha colado entre medias esta carta tan bonita que mi periodista todopoderoso me ha puesto aquí, así que... Ah, ¿por qué no? Venga, vamos allá. Primera carta. Ghost Trick Faily, del arquetipo Ghost Trick. Uf, madre mía. Solo con ver la ilustración ya me entran ganas de mejorar el deck Ghost Trick GCC tiempo. En fin. Se trata de un monstruo de tipo lanzador de conjuros, atributo, oscuridad, nivel 2, 900 puntos de ataque, 1000 puntos de defensa. Espera, ¿enseña de la ilustración ampliada? No lo sé, creo que no. Lo siento, ya se pierde las costumbres. Ya es un tiempo sin subir noticias y ya se me olvida todo. Aunque bueno, para lo poco ampliada que está. En fin. Vamos allá. No puede ser invocada de modo normal a menos que el control es un monstruo Ghost Trick. Sí, bueno, esto creo que lo comparten todos los monstruos del arquetipo Ghost Trick, ¿no? O todos o casi todos. No sé, no me acuerdo bien. En fin, vamos allá. Tiene dos efectos. A ver, primer efecto. Una vez por turno puedes cambiar esta carta a posición de defensa boca abajo. Vale, ok. Un efecto sencillito. Segundo, cuando esta carta es volteada boca arriba, puedes seleccionar una carta Ghost Trick en tu cementerio. Colócala en tu campo, pero destiénrala cuando deje el campo. Entonces puedes cambiar monstruos boca arriba que tu adversario controle a posición de defensa boca abajo hasta el número de tus cartas boca abajo que controles. Vale, vamos a empezar desde el principio. En primer lugar, el segundo efecto. Cuando esta carta es volteada boca arriba. Quiere decir cuando esta carta es volteada boca arriba, válgame la redundancia. O sea, tanto si el oponente la ataca como si tú la volteas, ¿vale? Si se cumple cualquiera de esas dos cosas, activa el efecto. Vamos, como si fuera un efecto de volteo, ¿vale? Solo que no es como tal un efecto de volteo, pero bueno. Y luego, pues nada, eliges cualquier carta Ghost Trick. Si eliges un monstruo, pues lo colocas en tu zona de monstruos. Si eliges una magia de trampa, pues la colocas en la zona de magias y de trampas. Si eliges una magia de campo, a ver, obviamente en la zona de magias y de... en la zona de magias de campo. Y luego, pues nada, cambias monstruos boca arriba del oponente a posición de defensa boca abajo hasta el número de cartas boca abajo que controles. ¿Que el oponente tiene tres monstruos y tú tienes dos monstruos boca abajo y una carta boca abajo? Pues suma tres. Pues cambiar los tres monstruos del oponente boca abajo. ¿Se entiende, no? Pues ya está. Vamos con la siguiente carta. Vale. Primera carta. Esta es para Mutu Yugi. Supongo que es por el especial aniversario de los 20 años, como pone aquí arriba a la derecha. No sé si estaréis viendo esto por la ilustración. A ver. O sea, por el... No sé si estaréis viendo el puntero del ratón. A ver. Se llama... En fin. Dark Magic Secrets. Se trata de una carta mágica de juego rápido. Selecciona y activa uno de los siguientes efectos. ¿Vale? A ver. Primer efecto. Invoca por fusión a un monstruo de fusión desde tu de gestra, utilizando monstruos que controles o en tu mano, incluyendo al menos un mago oscuro o una... Me llame del hipo. O una chica mago oscura como materiales de fusión. ¿Vale? Simplemente una polimerización de toda la vida. Ok. Solo que encima estás obligado a usar al mago oscuro o a la mago oscura. Pero bueno, si eso es un tecto de mago oscuro, obviamente fusión harás un monstruo que requiera alguno de los dos. Así que... Segundo efecto. Invoca por ritual un monstruo de ritual desde tu mano, tributando monstruos que controles o en tu mano, incluyendo al menos un mago oscuro o una chica mago oscura, cuyos niveles combinados sean mayores o iguales al nivel del monstruo de ritual. Bueno, pues esta carta básicamente hace... hace todo el chollo. Pero puedes usarla como polimerización o puedes usarla como cualquier magia de ritual para invocar a cualquier soldado del brillo negro o tales que necesitan... que necesiten... alguna magia de ritual. Lo que no sé es si esta carta puede ser utilizada como reemplazo de algún... de alguna magia de ritual para los monstruos nuevos. Por ejemplo, el mago oscuro... ¿Del caos era, me parece? No sé, no me acuerdo cuál de... no me acuerdo su nombre. Pero básicamente, el nuevo mago oscuro de ritual, que se trata como monstruo... como mago oscuro en el campo o en el cementerio. Esa carta pide forma del caos, o sea, que ellos formen para invocarse por ritual. ¿Esta carta podría servir para eso? No sé, tengo que probarlo. Ah, y es una carta mágica de juego rápido, así que... Oye, no está mal, puedes utilizarla también durante el turno del contrincante. Vale, vamos allá. Siguiente carta, a ver... Ah, y además, perdón, claro, como incluye al mago oscuro en la descripción del... en el texto de la descripción, esta carta es buscable con efectos como la vara del mago, ¿vale? Al menos eso creo. O Dark Magic Innerence. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. No me hagas mucho caso, pero creo que sí. Bueno, vamos allá con la siguiente carta. Generation Next. A ver, carta mágica de juego rápido. Solo puedes activar una carta con este nombre una vez por turno. Vaya por Dios, el limitante de la nariz es claro. Como el deck de Judy está tan roto, obviamente hay que ponerle esto. A ver, solo tiene un efecto. Vamos a ver. Si tus puntos de vida son menores que los de tu adversario, elige un monstruo héroe elemental, un monstruo curivo o un monstruo neoespacial con ataque igual o menor a la diferencia de puntos de vida entre tú y tu adversario, desde tu deck o cementerio y añádelo a tu mano o invócalo de modo especial. Pero no puedes activar su efecto o los efectos de cartas con el mismo nombre este turno. Vale, vamos a analizarla paso a paso. Primero, tus puntos de vida tienen que ser menores. O sea, menores. Si son iguales, no vale. Menores. Luego, tienes que elegir un héroe elemental, un monstruo curivo o un neoespacial con ataque igual o menor a la diferencia de puntos de vida entre él y tú. O sea, si él tiene 6.000 puntos de vida y tú tienes 4.000, pues puedes invocar cualquier héroe elemental, cualquier curivo o cualquier neoespacial de ataque de 1.900 o menos. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Porque no... Bueno, sí, la diferencia, claro, entonces es 2.000. Claro, de 6.000 a 4.000 la diferencia es 2.000, no 1.900. No sé qué tonterías digo. En fin, básicamente eso. Bueno, no está mal. O sea, Shadow Mist, Stratos, esos monstruos tienen 1.000 y otro 1.800. Aunque simplemente la diferencia sea de 2.000, ya está. Puedes invocar a cualquiera de ellos. No está mal. Y luego los efectos no se niegan. Y bueno, ya si hablamos de Curivo, que tiene 300 puntos de ataque. Y luego los neoespacial, que el más fuerte tiene 1.000 puntos de ataque, que es la pantera, ¿queréis recordar? En fin. Aunque eso sí, no me convence mucho que el efecto sea si tus puntos de vida son menores, la verdad. Eso hace que sea un poquito complicado, dependiendo de cómo vaya el duelo. Pero en fin, dependiendo de cómo vaya el duelo, esta carta puede ser un robo muerto o puede ser lo que te ayude bastante. Pero bueno, además es un juego rápido, así que también puedes usarlo en el turno oponente si este te baja los puntos de vida de un porrón con un ataque o algo. En fin, vamos con la siguiente carta. Synchro Chase. A ver, vamos a ver qué hace esta. Se trata de una carta mágica continua, para variar. Ahora, solo puedes utilizar un efecto de una carta con... No, solo puedes utilizar el primer efecto de una carta con este nombre una vez por turno. ¿Vale? A ver. Tiene dos efectos y el primero solo es una vez. Vale, a ver. Primer efecto. Si tú invocas por sincronía a un monstruo warrior, sincron o stardust de sincronía, básicamente, puedes seleccionar uno de los materiales utilizados para la invocación de sincronía en tu cementerio. Invócalo de modo especial en posición de defensa. Bueno, pues nada, si te invocas a cualquier monstruo warrior, junk warrior y road warrior, creo que era. No sé. Bueno, ¿qué hay más warriors? Algún monstruo sincron, como... No sé, ahora no se me ocurre ningún sincron. Bueno, sí, fórmula sincron o cualquier stardust, ya sea stardust dragon, stardust spark dragon, pues nada. En cuanto te invocas a cualquiera de ellos, pam, te recuperas al instante cualquier monstruo utilizado en esa invocación de sincronía del cementerio. Que, oye, no está mal. No se niega los efectos, así que puedes volver a utilizarlos y continuar con tus invocaciones. A mí me parece que está guay. Además, si recuperas, por ejemplo, a fórmula sincron, puedes hacer otra invocación de sincronía y aprovechar otra vez el efecto de fórmula sincron, así que a mí me gusta. Luego, segundo efecto. Entonces, si alguien no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de efectos de tus monstruos de sincronía, cuyos nombres originales sean, incluyan, incluyan warrior, sincron o stardust. Vale, es decir, que no vale que tú invoques un monstruo que pueda cambiar su nombre por otro y cambie su nombre a stardust, yo qué sé. No, no, no. No, pero bueno. Si tienes a cualquiera de estos monstruos, pam, el oponente no puede hacer nada. Que el oponente tiene reyeki y yo qué sé, ira divina boca abajo y te tira reyeki para destruirte tu stardust dragon, pero tú activas el efecto de stardust dragon para negar reyeki, pues el oponente no puede activar tira divina. ¡Pum! Shaka laka. Vale, vamos con la siguiente carta. A ver. Esta se llama Subababan... ¿Cómo? Subababancho. Madre mía. ¡Subababancho! Gagagakout. A ver, ¿qué puede hacer esta carta? Vamos a ver. Primero. Es un monstruo de tipo guerrero de atributo tierra de nivel 4, 1800 puntos de ataque, 100 puntos de defensa. Solo puedes utilizar el primer y segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno. Entendido. Vamos a ver. Primer efecto. Si controlas un monstruo Subababancho o Gagaga, excepto Subababancho o Gagagakout, puedes invocar de modo especial esta carta desde tu mano. Vale, no está mal. Fácil invocación. Y... Nada. Simplemente eso. Fácil invocación. Una lástima que se lo sea una vez por turno. A ver. Segundo efecto. Puedes seleccionar un monstruo Gogogo o Dododo. Básicamente todos los Subarquetipos que utiliza Yuma en el anime. Monstruo en tu cementerio. Invócalo de modo especial. Pero por el resto de este turno no puedes invocar monstruos de modo especial desde el deck extra, excepto Monstruos Exis. Hombre, a Yuma esto le daría igual porque solo usa Monstruos Exis, pero a día de hoy 2019 que todo lo combinamos con los links... Hombre, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que esta carta que solo te deja usar cada efecto una vez por turno y luego este limitante que solo te deja hacer Exis por... Por el resto de este turno... Bueno, no, no te creas. No... Nah, no es tan limitante. Simplemente. Además te deja recuperarte cualquier Gogogo o Dododo del cementerio. Bueno, básicamente esta carta reúne los cuatro Subarquetipos de Yuma del anime que son Subaba, Gagaga, Gogogo y Dododo. Simplemente. No está mal. Lo he dicho bastante mal, eh. Subaba, Gagaga, Gogogo, Dododo. En fin. Y vamos con la última carta. A ver. Esta se llama Entameito Pop-Up. Es decir, Performapal Pop-Up. Se trata de una carta mágica normal, ¿vale? Solo puedes activar una carta con este nombre una vez por turno. Vale, pues venga. A ver. Envía hasta tres cartas de tu mano al cementerio. Roba el mismo número de cartas. Entonces, si tienes dos cartas en tu zona de péndulo, puedes invocar de modo especial Monstruos Performapal, Monstruos de Péndulo Magician y o Monstruos Odais desde tu mano con diferentes nombres y niveles... Y niveles es... Y niveles que estén dentro de la escala de péndulo, ¿no? Eso que lo uso con un... Sí. Sí, que estén dentro de las escalas de péndulo de las cartas colocadas en tus zonas de péndulo. Hasta el número de cartas que robaste. Si no invocas de modo especial, pierdes mil puntos de vida por cada carta en tu mano. ¡Hala! ¡Qué locura! Vale, a ver. Vamos a analizar la carta desde el principio. Primero. Envía hasta tres cartas de la mano al cementerio. Puedes enviar una, puedes enviar dos o puedes enviar tres. Ya está. Ni más ni menos. Una, dos o tres. Roba el mismo número de cartas. Que mandas dos cartas de la mano al cementerio, robas dos cartas. Y luego, si tienes dos cartas en tu zona de péndulo, puedes invocar de modo especial, desde la mano, claro, Monstruos Performapal, Magician y o Dice, como sea posible, hasta el número de cartas que hayas robado. Pero sus niveles tienen que estar dentro de la escala de péndulo que controles. Si tienes, por ejemplo, al Mago Contempla Estrellas, el Mago Contempla Tiempo, que son escala 1 y 8, pues puedes invocar a cualquier Performapal o cualquier monstruo de péndulo Magician. Y cualquier monstruo o dice de tu mano, cuyo nivel esté entre 2 a 7, por ejemplo, simplemente. Pero, ojo, si no invocas de modo especial a ninguno, pierdes mil por cada carta en tu fucking mano. Imagínate que, yo que sé, activas esta carta y robas y tienes cinco cartas en tu mano y no tienes nada por invocar. Pierdes 5.000 puntos por la cara. Madre mía, Yuya, madre mía, cómo te la juegas, eh. Y hasta aquí, mis queridos amigos, todas las cartas nuevas que han salido. Y ahora, como ya os prometí, voy a hablaros sobre el tema de las noticias. Vale, como ya sabéis, antes subía noticias de forma enfermiza tan pronto como salía una carta nueva. ¿Cuál es el problema? Que todos los periodistas que antes me pasaban todas esas noticias, bueno, no me pasaban. Las colocaban en mi Discord para que todo el mundo las viera antes que nadie. Pues como que se han muerto todos y ya no me pasa nada de noticias. Así que, yo pensando que no había cartas nuevas, pues dejaba, no miraba la página. Ya simplemente, para cuando me di cuenta de que ya no me las pasaban. Ya había un montón de cartas nuevas y ya había pasado un montón de tiempo desde que estaban. Y no era en plan subirlas y todo ese rollo. Pues nada, simplemente no pude subirlas. Y luego, cuando me acordaba de mirar la página de noticias, donde la miraban ellos, pues nada. Las noticias nuevas ya llevaban más tiempo y tal. Y al final se me hacía tarde todas. Así que simplemente dejé de subir noticias. Pero bueno, simplemente, nada, simplemente eso. Hombre, a mí se me complica un poco subir noticias. Pero bueno, si veo que a la gente le sigue, si veo que a la gente le gusta mucho que suba las nuevas cartas y tal, puedo hacerlo. Puedo hacer el esfuerzo de ir mirando constantemente la página de noticias a ver cuando suben algo nuevo. No sé. He dejado una encuesta en la pestaña de comunidad de mi canal. Así que si a alguien le apetece verla, pues nada, que dé ahí su botito. Y yo creo que ya esto es todo lo que quiero decir. Así que, simplemente entrad a mi disco, si os apetece. Link en la descripción. Compradme mi seguramente libro de Yu-Gi-Oh! Link en la descripción. Que pronto va a haber noticias sobre los libros. Estoy trabajando en ello. Y en la serie de Minecraft, claro, estoy trabajando en tantas cosas. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo.